Desde que te vi he quedado encantado, fascinado, enamorado de tu sonrisa Tú tienes todo lo que habías soñado, alma buena, tan sincera, dame tu vida Quiero callar cuando me escuches tu voz, quiero soñar a un paladón Tú que tienes que me vuelves loco, que te miro y yo no sé qué beso Te imagino que mi brazo pronto, saboreando tu sobercalicia Tú que tienes que me vuelves loco, que te miro y yo no sé qué beso Te imagino que mi brazo pronto, saboreando tu sobercalicia Cuando caminas con esa granja, cuando me miras, no sé qué beso Tú que tienes que me vuelves loco, que te miro y yo no sé qué beso Te imagino que mi brazo pronto, saboreando tu sobercalicia Tú que tienes que me vuelves loco, que te miro y yo no sé qué beso Te imagino que mi brazo pronto, saboreando tu sobercalicia Te imagino que mi brazo pronto, saboreando tu sobercalicia ¡Juda! ¡Ay! ¡Lizana! ¡Ay! ¡Vaya cerro de San Antonio! ¡Báilalo! Tú eres el capricho que yo he anhelado Mi desvelo Yo sí quiero que seas mi vida No entiendo por Dios lo que me ha pasado Que ya pienso diferente de mí ¡Li, mi, mi lindo! Quiero vivir solo pensando en tu bien Gracias te doy por saberme comprender ¡Vamos! Tú que tienes que me vuelves loco Que te miro y yo no sé qué pienso Te imagino entre mis brazos Cuanto saboreando su uso de caricia Tú que tienes que me vuelves loco Que te miro y yo no sé qué pienso Te imagino entre mis brazos loco Saboreando su uso de caricia Cuando caminas con esa gracia Cuando me miras Cuando me miras Cuando se me pasa ¡Way! Tú que tienes que me vuelves loco Que te miro y yo no sé qué pienso Te imagino entre mis brazos loco Saboreando su uso de caricia Tú que tienes que me vuelves loco Que te miro y yo no sé qué pienso Te imagino entre mis brazos loco Saboreando su uso de caricia Ay carajo ¡Saldes amare! ¡Saldes amare! ¡Way! Muy buenas noches, Cerro de San Antonio. ¿Cómo están? Yo feliz y complacida de estar aquí con ustedes.